¡Puta que estoy lesionado, weón! ¡Puta que me fueron a sacar sangre! ¡Me reventaron la vena! ¡Me hizo pico, weón! Y después tuve que me dar ahí en la tacita La primera vez que me dieron una wea así El primer chorrito tenía que ir al agua ¡Pah! ¿Y después? ¿Y cómo te sentiste? Súper pasado ayer, weón Gente de YouTube, hoy día tocó Vlogcito Como saben, en Kik estamos sorteando todos los meses premios para los suscriptores El último fue en Twitch Porque tuvimos que hacer la despedida Y para despedirnos en grande en Twitch Regalamos una Play 5 entre mis suscriptores Y se la ganó mi compadre, el Myers Así que ahora, se la vamos a ir a dejar directamente a la casita Y la PC Gamer la ganó un weón de la Serena ¡Está mal! ¡Ni cagando! ¡Ni cagando porque nos vamos a España! Así que sigan los vlogs, seguid en vlogs en España desde el 6 de julio Vamos a streamar como locos Todos los meses estamos haciendo sorteos como este Sorteamos la PC Gamer, sorteamos la skin de Faker Y tuvimos un pequeño problemilla ahí con el sorteo de la PC Gamer Así que prometí que para el mes de julio Todos los suscriptores van a participar por las mismas PC Gamer que voy a regalar ahora Si quieren participar, se suscriben desde hoy día y ya están participando Vamos a ir a dejarle la Play 5 y acompáñennos en el vlog ¡Ojo! Soy vlogger Nos vamos, la pata Puta, ojalá esté contento mi compadre porque últimamente me salen ganadores Y nadie se pone feliz, ni una lágrima, ni una weá Ni uno llora Ni uno llora, yo quiero un video, un clickbait Necesito un clickbait para ser youtuber y tiktoker Porque me da como el pico el tiktok Me estoy quedando pilao, bueno, ni cachas la weá Tengo acá un video ahorita ¡Ooooh! Yo en un momento me quería el Justin Bieber, el chileno, imagínate ahora Puta, me siento como ha pasado a llegar Como que me está ahí puro weán, así me siento como ¡Oh! Déjate de grabarme, concha Puta, acá está mi anfito y yo no lo manejo No, mi amor Todo tuyo Puta, que no ha manejado nada el auto, weá Va a creerme la raja y quede como un beta Oye, y el moai Aprovechando que estamos en este video El moai, weán, fue un video de él Me avergoncé, me humillé en vivo y en directo Y no me puse ni en la miniatura Lo voy a denunciar su canal, que se sepa No te jala y llores, weán No, no, una lágrima Sub Music, Tik Tok, 100% va a currar Oye, ayer le estábamos descargando Tik Tok a mi abuela, weán Estoy un poco guatón, weán Sí, pues la doctora me dijo Usted está perfecto, tiene que agradecer a los genes de su papá De sus papás lo hicieron con mucho amor Pero, si lo hubiera visto online le hubiera dicho que está perfecto Ahora que lo veo en persona tiene unos rollitos Tiene que bajar un poquito de peso, vieja, cool Valentina la tenemos en secreto todavía Pero en España no sé cómo la vamos a hacer Está así que se va a liquidar finalmente Nos vamos el 6 de julio a España ¿Por qué? Porque ama la velada del año 4 Ya tenemos, bueno yo no tengo la entrada ¿Weán puede creer que le llegaron a toda la entrada? Menomi Yo tengo entrada Valentina va a ir sin mí Yo me voy a quedar ahí pasando en España 13 de julio es la velada Weán va a Will Smith Weán le va a decir What's up? Weán le va a cantar Men in Black 100 Me vuelvo loco Si tengo una foto con Will Smith me vuelvo loco Es la única chance en mi vida que voy a poder conocer a Will Smith Dime, vaya a conocer a Will Smith Voy a conocer a Will Smith el 16 al 19 o 20 por ahí Nos vamos a ir a Francia Todos 3 días también en Italia Chupetele, Françoise En la torre Françoise Apoyándome en la torre de Infer No, pues en la torre de Infer Ah, chucha La torre de Infer, así En Italia van a ir como 3 días El único problema es que voy a engordar como loco Voy a volver a los exámenes y me van a hacer cagar La vieja me va a decir que mierda hiciste gordita ¿Cuánto me dais de vlogger de luna a 10? ¿Cuánto me dais de vlogger de luna a 10? ¿Cuánto me dais de vlogger de luna a 10? ¿Cuánto me dais de vlogger de luna a 10? Bien, respuesta sincera Pancas Es mi primera vez igual Puta, y este es mi auto, weón Que paja que no lo manejo No, pero igual yo manejaba Si no manejo tan mal Ni me paja de estudiar para la prueba Es que yo quedé en 3º medio Estamos llegando Ya, estamos llegando Finalmente estamos un minutito Así que... A ver qué onda es la reacción de mi compadre Hola gente, llegamos a Hollywood No sé dónde es la calle mi compadre Uy, esa hueá me pone nervioso Grabar en la calle, weón Uy, yo me escondo detrás del computador Me dijo que nos pasamos Me pasé, po' No sé Acá está mi compadre Felicitaciones, mi rey Toma, tu play 5 Felicitaciones, weón Gracias por apoyar, weón Suscriptor en Twitch Tenía como 16 meses cuando me suscribí Sí Que mantiene caleta Acá con uno de mis cabros, weón Que vienen apoyándose caleta Toda la gente que apoya, weón Acá ha terminado el videito Denle like Suscríbanse si quieren más Suscríbanse en Twitch, hermano Ese buen canal en el estado, weón ¿Feliz? Sí, hermano Adentro tiene una entradita de la vela Ya ¿Sí? Nos vamos, let's go Sí, es que le di como la mano como 15 veces Terminado Finalmente, weón Nada, lo que les dije Denle like Si quieren más vlogsito Si les gustó, si vienen los de España Así que atentos Tienen la campanita No sé, esta weón yo de YouTube Así que nos vemos la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Chavales No sé No sé No sé No sé No sé Me no sé